Alfredo Sadie el actor, solidario y andariego el que nunca claudicó y atravesó mil inviernos Alfredo Sadie el actor, solidario y andariego Forcito azul que llevaba al gran gaucho tijereta el terror de las muchachas transformado ya en leyenda Alfredo Sadie el actor, de mil caminos y pueblos la Patagonia te lleva para siempre en el recuerdo Alfredo Sadie el actor, de mil caminos y pueblos El fue poblando desiertos, con la llama del teatro instalando mil sonrisas en cada pueblo a su paso El fue poblando desiertos, con la llama del teatro Una vida de teatro, el más profundo llamado alegrando corazones en los pueblos olvidados Una vida de teatro, el más profundo llamado Alfredo Sadie el actor, de mil caminos y pueblos La Patagonia te lleva para siempre en el recuerdo Alfredo Sadie el actor, de mil caminos y pueblos